¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video sobre curiosidades que no sabías. Así que, ponte cómodo y empecemos. ¿Sabías que en las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, habitan los melanesios? Niños, jóvenes y adultos con un aspecto que asombra. Todos sus habitantes tienen piel negra, comparativamente la piel más oscura que existe fuera de los países africanos. Pero de ellos, un 10% presenta una exótica cabellera rubia. Científicos indican que hay un gen responsable en la extraña combinación y es único en el mundo. A pesar de que el hipopótamo parece ser lento en tierra, gracias a sus patas cortas y rechonchas, es capaz de correr a velocidades bastante notables y de alcanzar los 50 kilómetros por hora al correr. En comparación, la velocidad máxima que el ser humano ha logrado alcanzar ha sido de 45 kilómetros por hora. Y esto lo logró el corredor Usain Bolt. Nadie hasta ese entonces había corrido tan rápido y nadie lo ha vuelto a hacer, incluyendo al propio Bolt. Hormigas mieleras. Estas hormigas se caracterizan por su capacidad de almacenar néctar o miel en su abdomen. Recolectan la miel durante la primavera y la almacenan en su abdomen, que se puede llegar a expandir hasta 2 centímetros cuando se carga miel y la utilizan para alimentar a otras hormigas. Funcionan esencialmente como almacén para las demás hormigas obreras. Cuidador de pandas ¿Sabías que un cuidador de pandas bebés gana 32 mil dólares al año? La misión de estos trabajadores es cuidar a los pequeños, alimentarlos, limpiarlos, abrazarlos y asegurarse que no les falte nada. Los pandas pueden pasar hasta 12 horas del día comiendo. Así que la labor de alimentarlos y limpiar sus necesidades no es tan sencilla como suena. El trabajo puede llegar a ser sumamente demandante. Algunos cuidadores pasan los 365 días del año en estos centros sin tener un solo día de vacaciones. La buena noticia es que son animales juguetones y bastante tranquilos. Y la paga no está nada mal. Agua potable Todo empezó cuando Bill y Melinda Gates le encargaron al ingeniero Peter Janicki a través de su fundación un proyecto chocante pero con un enorme impacto social. Construir una máquina que convierte los excrementos en agua potable. Una máquina que ya es una realidad. Su nombre es Omniprocessor y es capaz de transformar 100 toneladas de desechos orgánicos al día que convierte en unos 80 mil litros de agua potable. Pero además de convertir heces y orina en agua potable, esta máquina transforma los desechos sólidos en carbón. Al mismo tiempo es capaz de crear electricidad, lo cual permite funcionar por sí sola y además generar electricidad para toda una comunidad. Pero la mejor parte es que cumple todo este proceso sin causar malos olores. El pez de agua dulce más grande y pesado del mundo. El esturión de beluga. Estos peces gigantes crecen hasta 5 metros de largo y pueden llegar a pesar más de mil kilogramos. Desafortunadamente la población de este pez se ha ido reduciendo drásticamente y sus dimensiones no son tan impresionantes como antes. La mayoría llega a alcanzar poco más de 3 metros y a pesar hasta 600 kilogramos. El esturión de beluga habita principalmente en las cuencas del Mar Negro y el Mar Caspio. El colibrí abeja es el ave más pequeña del mundo, pero también es reconocida por construir el nido más pequeño del mundo. Su nido puede medir hasta 3 centímetros de diámetro, similar al tamaño de una llave. Aquí pone dos huevos que son tan pequeñitos que se asemejan a un frijol. Estos son incubados por su madre durante 14 a 16 días y los pichones tras la eclosión abandonan el nido a los 18 días. Si pensabas en meterte un cartucho de Nintendo Switch a la boca, no lo intentes. Al parecer sabe muy mal. Gracias a múltiples pruebas de reporteros intrépidos, se sabe que los cartuchos del Nintendo Switch tienen el sabor más amargo del mundo en ellos. Y el causante de este sabor tan amargo es un componente químico llamado Benzoato de Denatonio. Pero al parecer hay una buena razón para que Nintendo acudiera a estas medidas, que es para evitar que los niños se lo metieran a su boca y pudieran asfixiarse con ellas por accidente. Sin embargo, son muchos los adultos que lo prueban para comprobar si en serio sabe tan mal. ¿Sabías que en el 2010 se encontró el queso más antiguo del mundo? Este fue fabricado hace más de 3.200 años. Fue encontrado en la tumba de Tames, un alto funcionario alcalde de la ciudad de Memphis, durante el siglo XIII a.C. Las investigaciones revelaron que esta gran masa blanquecina fue un producto lácteo manufacturado con una mezcla de leches de vaca y cabra u oveja. Y además, no pudo ser consumido ya que en él se esconden bacterias mortales para el consumo humano. El pasado 21 de noviembre del 2020, fue lanzado este curioso satélite en forma de casita a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX y se llama Sentinel-6 Michael Freilich. Su misión es vigilar los cambios en el nivel del mar. Hará registro cada 10 días por unos 7 años y se espera que brinde información para entender cómo el cambio climático está cambiando las costas de la Tierra y para proteger a quienes se encuentran en zonas de riesgo por su baja altitud. ¿Sabías que hay un tiburón que mata a sus presas con su cola? Se llama el tiburón azotador. Son fáciles de reconocer por su aleta caudal que utilizan como arma y que puede ser tan larga como su cuerpo, midiendo hasta 6 metros. Para cazar, estos tiburones azotan cerca de un grupo de peces y luego cambian de dirección abruptamente, lo cual hace que su aleta caudal golpee los peces a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora, lo cual aturde y mata a los peces. El tiburón azotador luego se come los peces aturdidos o muertos. El escorpión emperador es uno de los escorpiones más grandes del mundo y vive entre 6 y 8 años. Su cuerpo es oscuro, con tonos que van desde el verde y azul oscuro hasta café o negro. Mide aproximadamente 21 centímetros de largo y pesa 30 gramos. Habitan en desiertos y selvas tropicales de África Occidental. Se entierran debajo del suelo o se esconden bajo rocas o escombros. Se alimenta de insectos como cucarachas, arañas, escarabajos, grillos y en ocasiones pequeños ratones y lagartijas. Su picadura es considerada leve. Por lo general, el ser humano no se ve afectado, a menos que sufran de alergias u otras enfermedades similares. Si el video te gustó, deja tu like y compártelo con tus amigos. También no olvides suscribirte para que no te pierdas más videos como este. Ahora mira otro de mis videos curiosos y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.